Las farmacias de la Comunidad Valenciana vendieron 442.672 unidades de test de antígenos en la semana previa a la Navidad, del 13 al 19 de diciembre, 271.972 más que la semana anterior. A nivel nacional se vendieron solo durante esa semana más de 4,2 millones de test. La venta de test rápidos se ha multiplicado en todas las comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza. Aquí en la Comunidad Valenciana desde el pasado mes de julio se han vendido 1,5 millones de test rápidos. Y ahora por estas fechas ha crecido la demanda. De hecho, esta de aquí, la Farmacia del Teatro, es una de las pocas farmacias de la zona centro que cuentan con este producto. En la Farmacia del Teatro, la farmacéutica titular Antonia Pomares nos confirma que durante las fechas navideñas ha habido un incremento en la demanda de estos productos. Bueno, por aquí, por Alicante, es complicado encontrarlos. De hecho, llevo ya cuatro farmacias recorridas y no he encontrado en ninguna. Que no quedan en ningún sitio. Sí, eso sí. Pues mis sobrinas, la gente que hablas con ellas, entonces lo comentas, que no encuentran. Bueno, simplemente por precaución, por descartar, porque no sabemos realmente cómo está la situación. La creciente demanda de estos test ha hecho que aumente el precio. Actualmente tienen un precio que ronda los 6 euros, casi 2 euros más desde su precio inicial, al principio de la pandemia. Por este motivo, asociaciones de consumidores como Facua denuncian la especulación en los precios, con subidas de hasta un 100%. El Partido Popular pide a Chimo Puig test de antígenos y PCR gratuitas en toda la autonomía. Que pongan marcha puntos de atención para la realización de test de antígenos y PCR gratuitos en la Comunidad Valenciana. Hay algunas autonomías que ya se han adelantado y es importantísimo que seamos capaces desde la Comunidad Valenciana de poner esos puntos de antígenos y de PCR en la Comunidad Valenciana ya. Además, Carlos Mazón pide más transparencia a la Generalitat Valenciana en materia sanitaria y que se informe de todo lo que ocurre a los ayuntamientos.